Me encanta hacer videos de Tower of Hell Hola de nuevo finitas y finitos El día de hoy vamos a jugar en primera persona Justo así Así que vamos a intentar pasar las torres Yo creo que si es posible, pero si les soy honesta Una vez lo intenté y me fui al más allá Así que espero que el día de hoy Sea distinto Que barbaridad, Fini Ya hemos empezado mal, pero no pasa nada No pasa nada Ok, eso, rápido Rápido, salta Ahora, espérate, listo, salta, salta Yay, 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 yay Ay, aquí está hacia acá Ah, no puedo voltar hacia los lados, corre Corre, San Pedro, ya Ay, ok, muy bien Vaya Creí que iba a ser súper, súper difícil Pero está siendo Más fácil de lo que creí Bueno, así tampoco como que Regalado, regalado, pues no, no, pero Sí está siendo más fácil de lo que creí Ok, ahora estamos en Esta torrecilla, ¿se han dado cuenta que hay Personas que se apellidan Torres? Está bien fachero, ¿no? Podrían decir casi, casi como Yo juego Tower porque me apellido Torres No es cierto No ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho acá? A ver No No es justo Esto no está bien A ver si de este lado Sí, sí De este lado sí Estaba a punto de hacerle así Para ver bien, pero no Fini, el video no va de eso Creo que tienes que enfocarte En poner el mouse en el centro Bueno, en el caso de Jugar en computadora No sé dónde están mis piececitos No sé si estoy a punto de tocar Algo tocó Ha de haber sido mi manita Porque mi manita siempre toca todo Así que Me volví a equivocar Que no Fini Que es por acá Qué barbaridad Qué barbaridad No Por favor Oh, nunca había visto el proceso Que pasa cuando estás atorado así Ok Ay, ay, ay Con cuidado Con cuidado Todavía tenemos Cuatro minutos Creo que sí lo estoy logrando No Mi patita tocó esta vez A ver Eso No Estuve tan cerca Estuve tan cerca Samurai Fini Ay, ay, ay Fini la Samurai Fini la Samurai No puede fallar Fini Fini la Samurai No puede fallar No Fini la Samurai Falló otra vez Ya hacer esquipiación Porque No puede ser que no haya podido pasar ese O sea No Es que esa patita Que tengo Se puso un poco Turuleca A ver Este está mucho más sencillo Mucho más simple Simple A ver Eso No En definitiva Los Lasers Ya sé que no se llaman Lasers Pero me gusta decir Lasers Son mis némesis En este momento En primera persona Se han vuelto mis némesis Jamás los volveré a ver igual Yo confiaba en ustedes Y ustedes me traicionaron No Puede ser Eso Así y así Si se apura Querido bloquecito No puede ser No Ni toqué Me había movido bien Nada más fue mi patita Seguramente otra vez se chocó Bárbara patita Ya no me está gustando Que suene cada rato Es como si se estuviera Haciendo una canción Ya basta No sé por qué siempre Terminamos en esa canción No está bien Ay no El gas pasa muy seguido No Pobre Pini En la torre pasada Nos caíamos una y otra vez En el nivel 2 Y en esta también Yo creo que vamos a llamarle La triste historia del nivel 2 La triste historia de Pini Recuerden la canción De El chico del apartamento 512 Bueno aquí vamos a decir El chico del apartamento Del nivel 2 De la torre de Gael Ah no La torre de Gael Oh no Oh no Oh no 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 me caí Y todavía hago así ¿Por qué hice así? Como si de verdad Eso me fuera a dar un poco de equilibrio Aunque puede ser que sí Me dé un poco de equilibrio Eso no lo sabemos A ver No No A ver Sí 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 Hoy es navidad Hoy es navidad Aunque no lo sepan Hoy es navidad Y ahora ¿Cuál es el siguiente? El nivel verde Espero que sea el nivel sencillito Sí Este sí Este sí me gusta Este sí me encanta Además es genial Pudo ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que mi patita toca O algo así No sé qué está pasando Voy a intentarlo la última vez Y después de esto Si no Voy a ir a mi cuarto A llorar No es cierto Voy a intentarlo otra vez Con otro nivel ¿Les parece? A ver Listo Ok Rápido 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 Sube Sube Fini No Bueno Pues ya está ¿No era el destino? Está bien Santas cachuchinas Otro nivel con lásers Ay no No, no, no Creo que sí, ¿eh? Creo que Creo que está más sencillo Uf Uf Estamos de racha Uy A esto le llamo racha finita Racha finita Racha finita Este está sencillito Porque lo paso desde acá Jay Bueno Estaba sencillita Esa parte Ya esta no lo sé Ey Ya estoy arriba Ya Uf Uf Eso No No Lo perdí todo En cuestión de segundos Eso Muy bien Muy bien Concéntrate Fini Eso Sí No No Bueno Por lo menos Caí un poco más arriba Hemos vuelto al nivel 2 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser Fini Ya habías llegado Hasta el nivel 4 Ah Este grito sonó muy triste Como que podrían hacer una canción de eso, ¿no? Voy a hacer un edit de mi propia voz Con mis gritos Haciendo una canción Si pudieron hacer una canción del gritito de Tower of Hell cuando se cae Uf 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 Porque yo no podría hacer una canción con mis Aaaaaaah 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 Maravilloso Es el arte de saltar en el lugar correcto Así se debería llamar a esto No se trata simplemente de saltar Es todo un arte Osi, osi Ya en serio En la vida real deberían hacer competencias así, ¿no? Como De salto Pero que haya láser y todo, ¿no? O sea, láser, espero que no te lastimen Serían de color rojito Pero no serían reales Aaaaaaah Si no, imagínense Sería muy horrible ¿Quién querría ver un programa así? ¿Yo? No ¿Tú sí querrías esponjoso? No ¡No! Creo que esta es mi torre de la suerte ¿Qué es eso? Ah, no es mi torre de la suerte Yo pensé que sí, pero no Pensé que era la de bolitas Que solo saltabas ¡Eso! A ver ¡Salta, Fini! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Muy bien Fini, yo creo que deberías retar a los finitos a que lo pasen ¿Ah, sí? ¿En point of view? Sí Estaría muy fachero ¡Sí! ¿Qué les parece? ¿Familia Finita? ¿Eso? Era hacia allá, ¿verdad? Sí, tenía que dar la vuelta ahí Ok, no pasa nada No pasa nada, Fini No pasa nada ¡No pasa nada! ¡Aaah! Este está más sencillo Ah, sí, no te detengas, Fini Este sí Aunque gira Solo se trata de saltar Con todas tus fuerzas ¡Uh! Y acá El único problema es que no voy a poder calcular bien dónde vienen los eliminatores Como ese Pero bueno, voy a intentar dar una vistadita antes de llegar, ¿no? Saltar Saltar con elegancia El arte de saltar Así se llamaba nuestro libro ¡Uy! ¡No! ¡No! Es que, ¿saben? De algún modo, cuando estoy en primera persona Mis manos no se agarran ¡Ay, pobrecita Fini! Ese ya pasó Sube, 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 sube Eso, sube ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡No! Me bajé justo en ese momento ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No brincó! ¡Les prometo que sí brinqué! No lo sé, Fini Todos sabemos que no debía haber brincado seguramente Porque a lo contrario Lo habría detectado el comando, ¿cierto? Ok Ahí pasó este Eso Ahora, Fini Ahora es el momento ¡Uf! ¡Rápido, pase! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Sigo bien? No No, claro que no Fini no sigue bien Bueno, ya está Lo intentamos Lo intentamos este al final Espero que Se hayan divertido mucho viendo este video Espero que se hayan divertido Mucho viendo este video Que les haya gustado Y que se hayan dado cuenta De cuánto le falta a Fini Practicar en primera persona Nos vemos hasta el próximo video Las amo y los amo con todo mi corazón Me caí Otra vez me caí Esponjoso F ¿Dónde estoy? ¿Aquí hacia dónde es? Era hacia allá Sí, era hacia allá ¡Ah! Me volví a caer ¡Ah! ¡Ya no sé! Bueno Nos vemos hasta el próximo video Adiós Y es que Las amo y los amo con todo mi corazón ¡Adiós! ¡Cham! 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 ¡Cham!